Desintegración familiar, crisis económica, embarazos no deseados y problemas emocionales, causas principales que originan que el 10% de los jóvenes que ingresan al CONALEP en Michoacán deserten de sus estudios. El primer problema de reprobación que tenemos es de tipo multifactorial, es familiar, es económico, es social, es el entorno el que hace que el alumno por diferentes causas abandone el aula. Multifactorial, quiero decir también algún embarazo no deseado, alguna pérdida de la autoestima, alguna falta de motivación que te lleva a la reprobación, que es el 8, el 9, quizás podríamos cerrar en un 10% de deserción. En busca de disminuir esta problemática, directivos de los 13 planteles que hay en el Estado se han dado a la tarea de dar un seguimiento personalizado a cada uno de los 10 mil alumnos que cursan sus estudios en este sistema anualmente, situación que ha permitido una eficiencia terminal del 52%. Alrededor del 50, 45% continúa estudiando a nivel licenciaturas en los diferentes medios de educación superior. Un 30% aproximadamente se incorpora de inmediato al mundo laboral y tenemos alrededor del 20% que no los tenemos registrados bajo ninguna especie de que continúen estudiando o que están laburando. Con la finalidad de brindar más opciones educativas a los egresados de secundaria, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán, CONALEP, inició una segunda etapa de entrega de fichas para examen de admisión que se aplicará el sábado 5 de julio para ingresar a cualquiera de las 12 carreras que ofrece el subsistema para la formación del perfil de profesional técnico bachiller. A partir de hoy, una vez más está abierto el periodo de fichas que durará todo el resto del mes de junio. El examen se aplicará el primer sábado de julio en las instalaciones de cada plantel. Para este ciclo, el CONALEP entregará hasta los primeros días de julio más de 5 mil fichas de inscripción a jóvenes. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.